La muerte de Cristo era imprescindible, pues la paga del pecado es muerte, y todo pecador debía morir. Pero así como Dios pedía como sacrificio por los pecados un cordero sin contaminación, así Cristo era el cordero perfecto que debía dar su vida para hacer provisión para nuestra salvación. Gracias por acompañarnos en el estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos a Principios con David Ormachea. El pastor Ormachea hoy enseñará sobre el terrible proceso que culminó con la imprescindible muerte de Cristo. Estudiaremos que pocos medios más terribles de ejecución han existido en la historia de la humanidad. El dolor, la sed eran sólo dos consecuencias. Luego de la tortura que provocaban sobre el cuerpo de la víctima los insectos, las constantes molestias, el estar expuesto a brutales espectadores, el horror de sentirse rígidamente fijado a un madero con clavos que producían un intenso dolor, toda esta continuación interminable, hacía de este acto de una humillación suprema y una increíble tortura, pero fueron parte de la muerte del Salvador. Bienvenidos al estudio de la segunda parte del mensaje titulado Jesucristo, su muerte imprescindible. La muerte de Jesucristo era imprescindible, pues la paga del pecado es muerte, y todo pecador debía morir. Pero así como Dios pedía como sacrificio por los pecados un cordero sin contaminación, así Cristo era el cordero perfecto que debía dar su vida para hacer provisión para nuestra salvación. Los detalles de todo el proceso de condena y flagelación de nuestro Salvador son impresionantes, pero los enemigos de Cristo no se conformaron con eso, sino que incluyeron la burla y la ridiculización del Hijo de Dios que sólo quería ofrecerle esta oportunidad de salvación. Así que no sólo era flagelación, sino también era burla y ridiculización. De ese punto en adelante los soldados empezaron a burlarse de Cristo. Le molestaron como si fuera un pseudo rey, muy cómico. Mateo 27, versículo 27, dice Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¡Oh, este era un espectáculo! Ahora sigue la otra parte del proceso que vivió Jesús. La burla e insulto, etapa de humillación y desprecio. Recuerde que Jesucristo no había dicho ninguna palabra. No hay una sola palabra de Jesucristo registrada hasta que llegó a la cruz. Estando allí delante de este pelotón de soldados, Jesucristo fue desnudado. Le echaron una manta encima, mientras su espalda y hombros estaban totalmente heridos. Recuerde, su cara estaba sin duda golpeada, llena de sangre, y entonces decidieron que si tenían un rey en sus manos, debían tratarlo como un rey. Y en forma sarcástica hicieron algunas cosas. Primero lo llevaron delante de toda una compañía. Una compañía romana la componían unos 200 o hasta 600 hombres, pero más parece que lo llevaron delante de todos los soldados que estaban allí presente. Recuerde que Jesús ya había soportado las burlas, el desprecio y el maltrato de los judíos. Según Mateo 26, 67, 68, dice, Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Otros le abofeteaban, diciendo, ¡Profetízanos, Cristo! ¿Quién es el que te golpeó? Ahora era el turno de los romanos. Y vemos la maldad humana en toda su extensión. La compañía de soldados rodeó a Jesús para ridiculizarlo. Se rieron, le pusieron una corona tejida de espinas, luego también le pusieron la capa, le dieron una caña como simulando un bastón real, y luego comenzaron a brindarle alabanzas como lo hacían con un rey, pero todo era una farsa terrible. Pero aunque ellos se burlaban, ni entendían lo que estaban haciendo ni lo que estaban diciendo, estaban diciendo la verdad, porque Jesucristo sí era el Mesías, el rey esperado. El versículo 28 menciona que el manto era escarlata. La palabra griega allí describe este manto como algo corto porque caía sobre los hombros y llegaba tal vez hasta los codos. De alguna manera le amarraron ese manto al cuello. Jesús estaba desnudo de su pecho para abajo, parado frente a ese pelotón de soldados impíos e injuriosos. Sin duda era gente con un vocabulario muy soez, tal vez por eso no tenemos un registro de lo que ellos decían. Estos pelotones militares eran conocidos por ser vulgares, abusadores de su poder y esa maldad y desprecio muestra el estilo de vida que llevaban esas personas. Jesucristo estaba parado frente a esos hombres, obscenos, vulgares, que sin duda estaban gritando tantas groserías. Pensaron que el rey necesitaba esa corona, dice Mateo 27, versículo 29, que se la pusieron, dice y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él la escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Algunos entendidos han hecho una réplica de cómo pudo haber sido la corona. Dicen que en aquel tiempo había espinas de más o menos una pulgada de largo hasta podían tener tres pulgadas y media. Eran comunes en esas áreas. Muchas veces eran guardadas para que se sequen y luego usarlas para prender el fuego porque eran como astillas con las cuales podían comenzar a prender una buena hoguera. A veces afuera de los lugares públicos había algunos recipientes con estas espinas secas. Tal vez de allí tomaron algunas para poder entretejer la corona que pusieron en la cabeza del Señor. Luego, como dije antes, le entregaban la caña y se arrodillaban delante de él diciendo salve rey de los judíos. No olvide que los romanos odiaban a los judíos. Pero en ese momento estaban frente a alguien que ellos consideraban un fanático, un autodesignado rey y aprovecharon para usar toda la burla que podía ocurrírseles. El versículo 30 dice que le escupían, que tomaron la caña, le golpeaban en la cabeza. ¿Puede imaginarse usted ese cuadro tan destructivo? Lo que más sorprende en toda esta escena es que esta era una de las formas de burla más groseras y nuestro Salvador ni siquiera dijo una palabra. Pedro sin duda estaba sufriendo a la distancia. Estaba siendo testigo del maltrato. Él era testigo de la humillación de su maestro. Eso le llenó de temor. No podía pensar que eso pudiera pasarle tan bien a él. Aunque tenía dolor y veía cómo sufría su maestro, él no quería sufrir aquello. Esa y otras escenas que él fue testigo le llevaron a escribir algo importante acerca de su maestro. Tal vez Pedro fue uno de los testigos más cercanos entre todos los discípulos y observe lo que él escribe con tanta realidad y pasión. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa a quien juzga justamente. El dolor y padecimiento de Cristo fue inmenso. Le daban con la caña en la cabeza, le golpeaban semidesnudo, lo convirtieron en el asmerraír. Pero lo que escribe Pedro es precisamente lo que estaba haciendo el Señor. Encomendando a su padre esta terrible experiencia. Jesús estaba comprometiéndose con el padre porque sólo él era capaz de juzgar rectamente. Es por ello que Pedro fue tan tocado cuando negó a su maestro y luego cuando escribe dice que nuestra actitud frente al sufrimiento no debe ser la que le llevó a él primero a negar a su maestro por el temor de lo que podía ocurrirle. Sino que debe ser más bien imitar al maestro. Él fue testigo de lo que él padeció por nosotros dejándonos ejemplo dice para que sigáis sus pisadas. Hebreos capítulo 12 versículo 2 nos dice que Jesucristo en aquellos momentos también pensó en nosotros en todos aquellos que serían salvos por su padecimiento. El llamado del escritor es que en medio del sufrimiento pongamos nuestros ojos en Jesús y lo describe como el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz dice menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús puso sus ojos en el gozo de nuestra salvación y por amor a nosotros padeció en la cruz. Él sabía que más adelante venía su muerte y su muerte era por nosotros. Él estaba enfocado en cada uno de aquellos que algún día creeríamos en el mensaje del Evangelio. Ninguno de los escritores de los Evangelios dice algo acerca de la caminata del Señor hasta el sitio de la crucifixión probablemente porque era algo muy común para todos en aquella época pero podemos entender que era como una procesión como un funeral el versículo 31 de Mateo capítulo 27 nos indica que luego le quitaron el manto que le habían puesto y volvieron a vestirlo. Si vamos a la historia encontramos que los judíos usaban por lo menos cinco piezas como parte de su vestimenta algo así como un turbante en la cabeza una túnica interior una túnica exterior y un cinto que podríamos comparar con una correa en nuestros días. Cuatro fueron las piezas divididas entre los soldados. Cuando llegamos a la túnica que uno de sus seguidores había hecho para Jesucristo vemos entonces que echaron suerte sobre ellas porque el romper esta pieza en cuatro pedazos habría sido algo sin sentido y por eso prefirieron rifarla. Vayamos ahora al sitio de la crucifixión. Versículo 30 31 dice que le llevaron para crucificarle. Vayamos a Juan capítulo 19 versículo 17 allí dice y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera en hebreo Golgota. Era una colina que se encontraba en las afueras de la ciudad de Jerusalén y por allí pasaba una vía principal muy transitada. Algunas cosas ocurrieron en el camino entre el lugar de sentencia y el lugar de la crucifixión. Recuerde que todo esto se realizaba para que sea un espectáculo público. Lo que ellos pensaban era que no había ninguna razón para esconder a un criminal y el propósito como dije era atraer a la gente a un recuerdo de que el crimen debía ser castigado. Muchas ejecuciones se realizaban allí porque había mucha gente. Fuera del dolor físico y la crisis emocional la persona iba a experimentar la vergüenza. Quintiliano, un historiador, escribió cuando crucificamos a un culpable se eligen los caminos más transitados donde más personas puedan ver y ser movidos por el temor para que las penas no se relacionen tanto con la retribución como que produzca un efecto ejemplar. Los romanos utilizaban la crucifixión porque creían que era una excelente manera de contrarrestar y evitar la sedición. Creían que quien veía un crucificado por sedición estaría menos inclinado a rebelarse contra la autoridad pero aún así persistían los intentos de derrocar al gobierno romano y un poco después de la muerte de Herodes el grande miles de judíos quisieron sacar a los romanos de Judea y estos repelieron la rebelión. El general Barsus los persiguió y el historiador judío Josefo describe lo que sucedió con las siguientes palabras. Barsus envió una parte de su ejército para buscar a quienes habían sido los autores de la revuelta y cuando los descubrió castigó a algunos de ellos los que fueron más culpables y algunos evitó castigar. El número de los que fueron crucificados en esta ocasión fueron dos mil. Ahora esta es una buena descripción de cómo los romanos perseguían a sus enemigos. Observemos ahora lo que estaba ocurriendo con Jesús. La víctima estaba allí en el centro y en cada esquina estaba cada uno de los soldados ubicados de una forma muy conocida preparada con anticipación. Alrededor del cuello colgaban un cartel pequeño en el cual estaba escrito el crimen que había cometido la persona. Cuando el criminal llegaba a la cruz ese letrero que tenía en el cuello se lo sacaban y se lo clavaba en la cruz para que cada uno de los que pasaran por aquel lugar tuvieran la oportunidad de ver al criminal y leer el crimen que había cometido. Muchas personas piensan que los sentenciados debían llevar toda la cruz pero la historia nos dice lo obvio que la cruz era demasiado pesada como para ser llevada completa por un solo hombre. Así que el poste grande estaba ya puesto en el Golgota y lo que la víctima llevaba era la parte más corta la que cruzaba en forma horizontal que de todas maneras no era nada liviana. Esto iba puesto sobre los hombros como si estuviera llevando un yugo de esos que usaban los bueyes. Allí iba amarrado encadenado a ese pedazo de madera que llevaba sobre sus hombros y caminando de una forma metódica con los pasos más largos posibles y alrededor del camino estaba la gente observando. El cargar la cruz por aquel camino era una experiencia tremendamente difícil no solo por el peso sino por la debilidad en que se encontraba Cristo. Recuerde que Jesucristo había sido flagelado torturado e iba en un estado de suprema debilidad y en determinado momento se le pidió a alguien que le ayude a llevar la cruz. De paso es interesante hacer una pausa y agregar que en aquellos días llevar la cruz era un coloquialismo era una expresión que significaba la muerte era morir a lo que uno deseaba por eso es que Jesucristo se refiere al discipulado diciendo que si alguno quiere seguir tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirle eso significaba que tenía que negar sus propios deseos todo cristiano debe morir a sus pasiones al gobierno del pecado en su vida y debe someterse a las órdenes del rey Jesucristo a sus principios a sus verdades usando aquel mismo pensamiento espiritual lo aplicamos a nuestros días refiriéndonos a una persona que está lista a dejar a un lado los deseos de su propia voluntad para seguir los deseos del Señor en aquel tiempo cuando usted veía a una persona que llevaba esta viga sobre sus hombros lo único que podía pensar es que iba camino a la muerte y eso era muy claro porque toda la gente estaba acostumbrada todos los que aceptan a Cristo como su Señor deben determinar que su más alta lealtad será con Cristo y que irá camino a la muerte de su naturaleza pecaminosa de sus deseos carnales regresemos a Juan capítulo 19 entonces Jesucristo salió al lugar llamado la calavera versículo 18 dice que allí le crucificaron acerca de esto el historiador judío Klausner dice que la crucifixión era la más terrible y cruel de las muertes de un hombre el inglés William Wilson dice no sólo la cruz era la más dolorosa de las muertes sino que era la más degradante el condenado era azotado desnudo y expuesto a su agonía a menudo los romanos negaban el entierro de la víctima permitiendo que el cuerpo siga colgado allí hasta que se desintegre paulatinamente o se la coman las aves de rapiña para poder comprender un poco sobre este tipo de sentencia de muerte debemos entender que todo comenzó en Fenicia hace muchos años cuando los hombres de aquella época creían en el dios Ormuz que era para ellos el dios de la tierra el dios puro pensaban que la sangre de un criminal no debía contaminar la tierra muriendo en ella durante su tiempo de celebración a Osmud ellos pasaban por una serie de juicios para encontrar el mejor método de una muerte con tortura entonces crearon este ingenioso plan por medio del cual la víctima era levantada sobre la tierra que según ellos la tierra era pura la víctima moría en una posición separada de la tierra no podía ser enterrado porque en tal caso la tierra se contaminaría y esa práctica fue pasada a los egipcios luego a los romanos quienes también la adquirieron la desarrollaron como un plan bastante elaborado y de esa forma crucificaron a Jesucristo quisiera leer algo que se escribió acerca de la crucifixión porque creo que va directamente a los puntos más importantes y expresa con absoluta seguridad lo que ocurría esto es lo que dice la persona que ejecutaba este acto tomaba la víctima la tiraba al suelo cuando la iba a crucificar estoy hablando mientras tanto otras personas ponían la parte de la cruz para que la víctima sea ubicada con sus brazos extendidos y de tal forma que encaje justo en ella entonces cada uno de los soldados arreglaba el madero a fin que pudiera ser ubicada la víctima en forma adecuada y luego la escritora agrega una vez que habían comenzado este procedimiento lo hacían rápida y eficientemente la persona encargada de la ejecución usaba un delantal de cuero con dos grandes bolsillos en los cuales guardaba dos grandes clavos de forma cuadrada como de cinco pulgadas de largo tomaba un clavo lo ponía entre sus dientes luego tomaba un martillo en su mano y con la rodilla puesta sobre una mano empezaba a clavar en la mano que estaba plana sobre el madero entonces el ejecutante tanteaba con su mano la muñeca y la mano de la víctima tratando de encontrar un hueco entre las arterias o venas los nervios y cuando encontraba un lugar allí tomaba el clavo y comenzaba a clavarlo justo en medio de ese espacio de la mano una vez que estaba satisfecho porque el hombre condenado no podía luchar ni liberarse porque su mano estaba ya clavada entonces hacía lo mismo con la otra mano una vez que había cumplido con esta tarea dos soldados comenzaban a levantar la parte horizontal de la cruz donde estaba clavada la víctima y comenzaban a levantarla tomando el palo y a la víctima de las muñecas entonces cuatro de ellos le levantaron lo suficientemente alto de tal manera que los pies de la víctima estén completamente arriba de la tierra y el cuerpo quede suspendido más arriba allí entonces afirmaban el palo horizontal y luego clavaban también aquel letrero que decía el nombre del prisionero y su crimen dos soldados más se apuraban para ayudar y cada uno sostenía la pierna y el ritual consistía en clavar el pie derecho sobre el pie izquierdo y esta era probablemente la parte más difícil del trabajo trataban de estirar las piernas lo más que podían y empujar un poco los pies hacia arriba doblando las rodillas para que la víctima pudiera descansar en los clavos y poder levantarse cuando lo necesite la víctima entonces comenzaba a sufrir un terrible dolor en sus muñecas que era algo más allá de lo soportable y sus brazos comenzaban a acalambrarse así como también la parte baja de sus hombros la segunda cosa más difícil era que los músculos pectorales de ambos lados de su pecho momentáneamente se paralizaban esto inducía a la víctima a un pánico involuntario porque pronto comenzaba a darse cuenta que podía inhalar aire en sus pulmones pero no tenía fuerza para poder exhalarlo el escritor también describe cómo las víctimas sufrían una tremenda dificultad para poder seguir respirando al colgar suficiente tiempo las manos comenzaba a impedir a la víctima el proceso de respiración entonces la víctima trataba de levantarse un poco para poder respirar se bajaba y se subía y era muy común que muchos no murieran debido a la pérdida de sangre sino por no poder respirar adecuadamente y así la muerte podía llegar por sufocación cada segundo que pasaba el dolor era mucho más intenso pero la muerte no llegaba los brazos el torso sufrían un tremendo dolor los nervios estaban sumamente estirados como cuerdas de violín y cada vez se hacían más y más tensos lentamente pero en forma consistente la víctima iba asfixiándose como si dos manos estuvieran apretando su garganta algunos comentaristas certifican que algunas víctimas podían vivir hasta nueve días en este proceso antes de que llegue la muerte sin duda era sádico jesucristo murió con un dolor espantoso en su cuerpo las escrituras nos dicen que en el versículo 30 lo siguiente cuando jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu el escritor de un comentario sobre la crucifixión de jesucristo da los detalles siguientes pocos medios más terribles de ejecución se podrían pensar que existieran el dolor la sed la tortura que ejercían sobre el cuerpo de la víctima los insectos las constantes molestias el estar expuesto a brutales espectadores el horror de sentirse rígidamente fijado en madero con clavos que producían un intenso dolor hacía de este acto una humillación suprema y una increíble tortura afortunadamente la muerte del señor jesucristo llegó rápido en seis horas él ya moría los soldados estaban preocupados tenían que hacer las cosas rápidamente porque ningún judío podía trabajar en el día de reposo el día terminaba a las seis y ya eran como a las tres de la tarde por eso el versículo 31 dice entonces los judíos por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí es increíble ver a estos religiosos queriendo guardar el día de reposo sin importarles y quebraban las piernas de sus víctimas porque preferían hacer sufrir matar antes que llegue el día de reposo pero fue lo mismo que hicieron cuando Jesucristo quería sanar a los enfermos y le condenaban porque sanaba a los enfermos y no guardaba el día de reposo después de toda esta explicación usted puede entender por qué el romper las piernas apresuraría la muerte recuerde que la víctima estaba sosteniendo su cuerpo parado sobre sus pies tratando de mantenerse pero cuando le quebraban las piernas ya no podía sostenerse pero cuando llegaron donde Jesús ya le vieron muerto y no le quebraron las piernas pero uno de los soldados abrió el costado y al instante salió agua y sangre pero los muertos no sangran ¿no es cierto? también debe saber que el corazón está envuelto por una delgada membrana como un saco que algunos llaman el pericardio por alguna extraña razón cuando la muerte ocurre una pequeña cantidad de sangre se ubica allí en el corazón y permanece allí también hay algo llamado hidropericardio que aquí en la biblia se llama agua Juan no fue un médico por eso solo está explicando lo que veía pero en esa separación existía la prueba de la muerte y los soldados traspasaron esta parte por lo tanto permitieron que saliera la sangre que saliera este suero y esto era una prueba de la muerte de Jesucristo ahora si usted se pregunta por qué esto es significativo debo decirle porque si no hubiéramos tenido la muerte real de Jesucristo no tendríamos tampoco la resurrección real de Jesucristo Jesucristo murió y Jesucristo resucitó y la muerte de Jesucristo era indispensable y aunque muchos intentaron negar la muerte de Jesucristo Juan certifica que Jesucristo murió para que usted y yo tengamos vida eterna nos alegra enseñar los principios de la inerrante palabra de Dios que compartimos en este programa estamos convencidos y hemos comprobado que la aplicación de las verdades enseñadas en estos estudios bíblicos y prácticos sobre distintas temáticas de orientación personal familiar producen cambios extraordinarios porque son verdades desprendidas de la palabra de Dios que no vuelve vacía promocione el programa entre sus amigos y no olvide incluirnos en su lista de oración si necesita oración u orientación tome el tiempo necesario para comunicarse con nosotros y ahora le invitamos a terminar este programa con las siguientes importantes palabras se ha preguntado usted por qué razones murió Jesucristo tenía que morir por qué no se fue sin morir desde el punto de vista humano todo se desarrolló conforme al complot de quienes querían asesinarlo y al final consiguieron su objetivo y fue siniestro lograron la muerte más infame pero tenemos que analizar el por qué desde el punto de vista divino este no fue un plan de última hora ni fue una sorpresa para el maestro él vino para morir y Jesús entendía perfectamente todo lo que sucedía y las razones de su muerte por eso la explicó a sus discípulos era un serio problema para sus discípulos porque aún no comprendían todo lo que Cristo conocía es por ello que él iba revelando poco a poco lo que venía Jesucristo no hablaba de su muerte como algo que podía venir sino como algo que debía venir y no solamente como el cumplimiento del plan de los humanos que le odiaban sino como parte del plan del Padre que amaba a los humanos la muerte de acuerdo al plan divino era imprescindible para la salvación de los humanos saludos soy Nelson Dani Morales invitándoles a continuar su estudio en el próximo programa hasta entonces m 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 Gracias por ver el video